¡Suscríbete al canal! 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 siempre está bien y estos son maletas estas se me olvide el nombre del juego ropa medicamentos y una moneda no sé para qué sirve la moneda pero bueno está interesante la verdad está amaneciendo el juego está empezando a ponerse bastante bastante bien tras el avión destruido a the forest jaja es como el de el forest del roblox no para aquí no hay nada así que valga la pena echar un vistazo absolutamente nada pero bueno mostrar un vistazo desde aquí la parte de atrás del avión a ver cómo se ve el mapa dime que no se ve chévere a mí me gusta se ve bastante bien no yo estoy encantado con el jueguito la verdad no hay mucho que hacer obviamente hay que sobrevivir un poco vamos a hacer una cabaña grande o hacer un cosas de comida hasta va a ser un gazebo siempre viene bien una mesa vamos a hacer un mira un alpine tree necesitamos cuánto de madera un montón de madera bueno vamos a ver si podemos construir una casa diferente lo bueno es que la casa no se rompe la casa la perdón la la hacha no se rompe los zombies también parece que están un poquito bugueados todavía pero bueno es de esperar considerando que el juego tampoco es muy acaba de salir prácticamente y para eso interesante vamos a ver cómo progresa durante el tiempo hay algunos de estos juegos que no sólo traerlo lo mantengo velando por si acaso mejora de alguna manera que valga lo suficiente como para atraerlo el canal pero la mayoría de las veces estos juegos se quedan un poco cortos no la gente empieza le llegan hay para la gente empieza a gastar robux él y y muere el server no me muere el juego está bastante bien hecho por lo menos las físicas y todo están bastante bien hecha lo de la hacha me gusta no tengo ninguna queja por el momento con eso tenemos 15 me gustaría hacer el alpine trieste me faltan 35 de madera así que vamos a picar madera aquí como si esto fuera el minecraft aquí pero bueno lo necesitamos vamos a necesitar toda la madera que podemos coger y la madera parece que se va volando en este juego así que vamos a cortar toda la madera que podamos lo más que me interesa realmente serían los los troncos que son lo más que necesito pero bueno a ver si consigamos los 30 que necesitamos 35 no recuerdo bien ahora mismo pero bueno también podemos hacer un backpack por si acaso quizá lo necesitemos más adelante tenemos otro tronco por allá me gusta como estaba hecho el sistema de detectar los objetos cuando caen hay algunos de estos juegos de supervivencia que no me gustan por el simple hecho de que la madera que la madera o el o lo que sea que esté un 35 acá me faltan unos pocos y está haciendo de noche así que quiero conseguir toda la madera que pueda 20 y pico vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá y ven vamos a conseguir la madera para hacer la casa grande y con eso lo dejamos por ahí yo creo es simplemente una vista si les gustaría si les gusta la idea del juego y quieren echar un vistazo voy a dejar el enlace a la descripción para que lo jueguen y si les gustaría que traiga otro vídeo o hago un directo jugando aquí solamente tienen que dejármelo por los comentarios y yo con gusto con mucho gusto lo traigo porque puede ser un juego bastante divertido para jugar con otras personas hay que ver que los zombies están un poco flojos porque no ha venido ninguno desde el momento que hicimos la casa vamos a hacer esta casa y esta casa amigo entonces supongo que si la hago aquí ese árbol no lo podrán destruir supongo yo porque si no se cae la casa es lo que tengo más o menos idea yo no sería lo más lógico diría yo aunque bueno no siempre lo más lógico es lo que funciona en este juego me falta comida y no sé dónde conseguir comida algo así sé que estirándome aquí me mojo los pies y ya estoy pero la comida lo único que veo por ahora de comer creo que son esto creo que lo único que hay de comer por ahora sería dónde está la comida es verdad que me sube un poco la comida pero tampoco es mucho pero bueno es algo los árboles no sé si los árboles aparecen acabo de ver que aparece un árbol bien estos son como plantitas que se pueden comer y no están un poquito de comida y parece que funcionan bastante bien pero bueno gente lo vamos a dejar por aquí simplemente quería mostrarles un poquito esto mañana vamos a tener una partida de phantom force que estoy preparando también muy chulo así que nada gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó les pongo a dar like comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau